Bueno, ya está. Así puedo hacer chistes. Bueno, pues vamos a... Perdona, ¿eres animador 3D, 2D? Tengo un estudio 3D. Un estudio 3D, que utilizáis Maya. ¿Utilizáis algún tipo de animación 2D? Digo, para saber... La idea es producir una serie en 2D. Pero venimos de 3D. ¿Y conoces, por ejemplo, eso? ¿Tube Pain o Toon Boom? Las opciones que hay para eso. ¿Moh-ho, Toon Boom o After Effects? No, José. Y tú utilizabas Toon Boom, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos al lío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto es Blender, que es un programa 3D, ¿de acuerdo? Que vale para hacer 3D normal de toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que empezamos hace 3 años a desarrollar una herramienta para hacer animación 2D dentro de un entorno 3D. Pero animación pura 2D. No importar cosas, no, no. Dentro de Blender, hacer una animación 2D pura. ¿También lo uso gratuito? ¿Eh? ¿También lo uso gratuito? Sí. Sí, sí, es todo... Está aquí dentro de esta herramienta y ya les queda gratuito. Entonces, no sé si conoces... ¿Conoces el corto de Hero o nada, no? Vale. Solo te pongo un par de ejemplos para que... Porque voy a abrir archivos para que veas un poco que están hechos con eso. Entonces, bueno... Este no es el corto, esto es otra cosa para que entiendas un poco así en un solo... Esta es una animación 2D requeriendo una animación que me gusta mucho que es de Kairos. Entonces, la gracia es que todo está en un entorno 3D. Pero esto está dibujado aquí dentro, no está importado o lo que fuera. Y la gracia de tener un entorno 3D es que puedes... Puedes utilizar pues ciertos efectos ¿De acuerdo? Del 3D para combinar y todo esto. Bueno. Entonces. La idea... Ah, sí. El corto de Hero es este. No tengo varias preguntas. ¿Eh? Ya se me ocurrieron varias preguntas. Entonces, el corto de Hero, ¿De acuerdo? No te lo pongo entero, son dos minutos y medio que está online. Se llama Hero y pones Hero Blender Dispencil y aparecerá. Vamos un poco al tomate porque quiero poner un par de planos para que veamos un poco... Porque son archivos que voy a abrir después para que veas si están hechos aquí realmente y cómo están hechos y todas las preguntas que tengas según vaya viendo tú disparas. ¿Vale? ¿Cómo controlas la profundidad, por ejemplo? Eso ahora te lo voy a enseñar. En el... En el grosor de la línea también. Varios. Entonces. Voy a poner un par de planos más. Ok. Ahí está. Ok. Y yo digo, este corto lo puedes ver online con sonido, bien y todo. Es una especie de trailer más que un corto en sí. Bueno, entonces, ¿qué es Grease Pencil? Exactamente. Pues Grease Pencil, de acuerdo, es una... Tú cuando pintas, de acuerdo, lo que estás pintando es... son... en realidad son como vértices. Ok. De acuerdo, en el espacio. Ok. Que tú puedes tocarlos... Como si fuese un vector, ¿no? No llega a ser un vector, son vértices, como una geometría. Es geometría, lo que pasa es que encima de ese vértice se pinta una línea OpenGL. Esto tiene sus propios UVs, puedes texturizarlo, puedes hacer muchas cosas. ¿Vale? Entonces, la cosa es eso, Tai. Entonces, ahora, claro, para ir simplificando un poco, es decir, ¿qué puedes hacer con esto? Desde animaciones que puedan parecer meramente en 2D, de acuerdo, como esto, tienes aquí al zorrito, esto es un objeto que tiene sus capas, ¿ok? Como si fueran sus claves de animación y todo esto está hecho en un entorno 3D, ¿de acuerdo? En un entorno 3D. Entonces, y gracias a que esto es un... son geometrías, son vértices, ¿ok? Yo puedo coger esto utilizando deformadores clásicos como en Maya, me habías dicho, como el Proportional... no, el Soft Selection, ¿ok? Que, entonces, y rotar esto o... y deformarlo en un espacio 3D. Me encanta. ¿Ok? En esto. Porque es geometría, de verdad. Entonces, claro, ¿cómo controlas tú dónde pintas o todo ese tipo de cosas? Por ejemplo, este es un objeto 3D que yo lo roto. ¿De acuerdo? Esto yo lo roto, le doy la orientación que quiera. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando estás así? ¿Cómo detecta esto? ¿Cómo pinta? ¿Vale? Esto es un objeto que tiene su eje Y, su eje Z, entonces, a la hora de pintar, yo elijo Draw, ¿vale? Voy a hacer una capa nueva y, entonces, a la hora de pintar, yo digo, oye, por favor, píntame solo en el eje Y de esto. Entonces, es como si fuera un plano. Entonces, si yo le pinto aquí unas cejitas, ¿vale? Eso se queda ahí. ¿Y que hay descansos sobre la junta 3D? No, sobre el plano, o sea, como si pinto aquí. Es decir, es sobre... Es como si fuera un plano virtual que no ves. ¿De acuerdo? Pero tú puedes desactivar eso, por ejemplo, yo digo, no, no, es que quiero utilizar, no quiero que esté en ese plano, quiero que sea con respecto a la cámara. De hecho, vamos a hacer algo así, digo, pinto algo aquí y eso ahora está según a la cámara que yo la había pintado. Es decir, yo hago aquí y... Uy, había hecho ahí. ¿Vale? ¿Ves? En el este. Pero, claro, lo más usual es elegir eso, para que no liarla, porque si no, se te... No deja de ser animación del tema. Claro, claro, que se te puede complicar la cosa. Entonces, tú puedes hacer esto, puedes hacer ciertas cosas, como por ejemplo, eh... Otros tipos de looks, esto es como un poco más acuareloso, ¿de acuerdo? Pero, o sea, sigues trabajando un poco con la concepción de yo quiero hacer algo 2D, meramente 2D, sin que parezca 3D, ni cámaras, ni líos. ¿Cuál sería el siguiente plan, el siguiente nivel, ¿no? Es empezar a introducir ciertos elementos 3D porque aportan algo que no lo puedes hacer de otra manera, ¿no? O es más fácil. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh... Tengo este ejemplo, este, el de la chica. En este, de acuerdo, yo lo que tengo es una animación que está hecha con gris pencil, con sus claves, sus capas y todo eso, y ahora, todos estos elementos son 3D y las partículas que salen son 3D, ¿vale? Entonces, esto es geometría, con líneas, trucos de 3D, ¿vale? Pero en el modo de render, tú lo ves... Ah, que en el propio render te lo... O sea, ya te lo está enseñando eso con el... con esto. Entonces, aquí ya es, vale, ya tengo mi 2D puro, pero empiezo a añadir 500 elementos 3D porque me viene bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Empezar a jugar con un poco con el multiplano. ¿De acuerdo? con el multiplano que sería... eh... tacata... esto no... esto... eh... all hero. ¿No? Por ejemplo, ahora, si yo cojo este archivo, ¿de acuerdo? Cojo este archivo, digo play, ¿de acuerdo? Tengo aquí mis elementos y esto en realidad lo que es es... yo tengo este gris pencil pues una emoción, tengo todo gris pencil con el objeto de los soldados y ciertos elementos en 3D para jugar un poco con la cámara con un poquito de profundidad. ¿Eso es 3D también? Claro, eso es 3D. A ver, lo puedo ver. Tengo una pregunta cerca de... ¿De acuerdo? Y algunas líneas de gris pencil puestas para pintar por encima para darle el look de esto. Entonces, ahora, por ejemplo, pero claro, esto es un objeto en 3D. A veces solo quieres hacer cosas simples como aquí, ¿no? Que tienes esta animación, ¿vale? Entonces, esto es un gris pencil, unas partículas en 3D y una esfera para simular el... el este. Y el último plano, el último archivo, así para enseñar, es este último plano. Este plano que va hacia atrás de acuerdo, y aparecen todos los elementos, el agua, ahora aparecen unos árboles y todo esto, ¿vale? Este, claro, ya si quieres algo en plan full, este es un archivo un pelín pesado, porque claro, están todos los elementos, y aquí, por ejemplo, en este archivo ya se ve digamos ya, digamos, todo el 3D en su... gloriosa... plenitud, me refiero, en el sentido de... yo tengo los personajes ahí, este es mi escenario, ¿de acuerdo? pongo ahí esto, me ubico la cámara, y aquí se va viendo como la cámara, y ahora empiezan a crecer todos los arbolitos, para hasta ahí, ¿de acuerdo? aquí en el... en el final, y estos son latis para deformar, porque claro, solo tenemos cuatro o cinco árboles y todo lo demás deformados con latis o cosas de ese tipo, y básicamente es eso. Puedes hacer cosas como esta, por ejemplo, coges la luz y retocar la iluminación, ¿de acuerdo? para hacer esto. En el futuro, lo que queremos hacer es que los Gispensil arrojen sombras, realmente, del este. O sea, algo parecido como lo que está haciendo aquí, ¿vale? en este lateral, pero esto es un truco, esto es un truco porque he puesto unos planos en geometría detrás para hacer el este. Pero es un poco la idea, ¿vale? Entonces, claro, tú puedes tocar eso o puedo seleccionar este de aquí, cambiarle un poco el color, porque me interesa ver otro... otro... otra variación, puedo jugar con la luz, si la quiero mover de sitio, bueno, para jugar con todo eso. ¿Ok? O, por ejemplo, hay trucos, trucos guarros, que es... tengo aquí un matte painting, esto, que está entre medias de esto, ¿por qué? Porque no me gustaba cómo quedaba esta integración. entonces, pues hice un plano en 3media, con un matte painting, como funcionaba, pues, bueno, los trucos para... entonces, entonces, claro, muchas veces trabajar en 3D está muy bien en un entorno 3D, como en este ejemplo, que tú tienes aquí tus elementos, tus nubes, en 3D, esto es Gris Pencil, tiene los personajes, te acercas con la cámara y perfecto. Pero muchas veces trabajar en 3D es un horror para un animador 2D, porque lo que quieres como animador 2D es hacer un dibujo, concentrarme en otro dibujo, en otro dibujo, en mi canvas 2D y no estar preocupado de buscar mi personaje por la escena, porque se está moviendo mucho, lo que fuera. Entonces, ahí tienes otro enfoque, otro approach, ya me salió de... por ejemplo, en este plano, bueno, tenemos Onion Skin, por supuesto, además puedes seleccionar qué frames quieres ver del Onion Skin, de acuerdo, puedes elegir de los que quieras. Entonces, en este caso, en este plano donde se le rompe el jetpack, aquí hay un movimiento de cámara un poco complejo que gira y hace así, pero aquí, básicamente, la cámara no se mueve. Es todo mentira. En el sentido de que si desactivamos esto es, es un plano, eso, está animado estático, o sea, simplemente está en ese plano y se mueve para allá, de acuerdo, entonces, aquí el truco es que lo que se gira es el entorno, o sea, ahora, se rotará, al frame, haciendo el truqui, porque ahí es un poco elegir por donde quieres estar jodido, en este caso, yo quiero animar, de acuerdo, esto lo animó, lo animó un animador muy bueno que se llamaba Javier, ¿vale? Entonces, él lo que quería era no me metas cámaras en 3D ni nada, yo quiero animar un frame, tas otro, y entonces, bueno, pues vale, voy a coger el escenario y ya me hago el truco este, de acuerdo, entonces, hay a veces que te viene bien como el de Zeppelin, tener todo en 3D de verdad, porque el momento tu cámara va a ser mejor y otras veces solo quieres ñapear. Cualquier objeto en 3D, pues yo puedo coger, digo, pues mira, lo duplico, me lo pongo aquí y me lo duplico y me estoy haciendo, me hago aquí un pequeño ejército con esto, ¿vale? Y esto, le puedes aplicar ciertos filtros y cosas, por ejemplo, modificadores, básicamente, el mismo concepto de modificadores o de un nodo, ¿vale? Pues uno que hace corrección de color, de acuerdo, a esto, ¿ok? O, por ejemplo, tenemos uno que es para hacer un simular un poco de blur o de desenfoque, de acuerdo, en esto, o inventos, que estos son inventos que estamos probando de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, un pixelado y esto lo estás viendo todo en tiempo real y esto no es destructivo, o sea, en cualquier momento es como un filtro, básicamente. Entonces, este sería como el siguiente paso, es, vale, ya ahora juego con mis capitas, objetos 3D y todo eso. El siguiente nivel, o sea, todo esto lo que estoy simplemente es mostrando todas las diferentes posibilidades de workflow depende de lo que tú estás buscando. Entonces, el siguiente nivel sería crear una escena propiamente en 3D, oh, apetado, además esta es la versión alfa, es crear una escena totalmente en 3D, como esta, ¿de acuerdo? en el que, porque esto es 3D, ¿de acuerdo? todo el escenario, ¿ok? esto de aquí es 3D y con gris pencil puestos donde tocan, pero están todo en plan truco, o sea, porque en esta cámara, o sea, aquí lo único que me interesa es verlo desde ahí. un modificador que me gusta mucho, que es el thickness, ¿de acuerdo? ah, este es este, este aquí, ¿vale? aquí tengo la corrección de color, porque también es otra cosa guay, porque tienes un objeto con una paleta y haces una corrección para que coincida un poco con la escena, que aquí es más, como más arenoso, más desierto, pero no tocas la paleta original, ¿vale? entonces, bueno, tenemos esto, vamos a desactivarlo y tenemos aquí un modificador que es el thickness, ¿de acuerdo? lo que ahora lo tengo desactivado, voy a dejarlo todo por defecto, entonces, yo tengo esto, ¿vale? yo tengo aquí un, que yo puedo tocar un poco de grosor de la línea, ¿de acuerdo? pero, puedo, puedo utilizar aquí una gráfica, ¿de acuerdo? para hacer modificaciones en esa línea, o sea, básicamente, por ejemplo, si hago así, conseguirá un efecto ahí como más de ruido, ¿de acuerdo? ¿Eso es una corva de la línea? claro, esto es, cada trazado que hagas, es donde empieza, es esto, y esto acaba en el otro lado, entonces, jugando con esto, pues, pues, este lo tocó yo un montón para valorar un poco de la línea, pero, esto es un modificador, pero lo realmente guay, es, lo realmente guay, es, por ejemplo, voy a desactivarlo totalmente, es las herramientas de Skull, que tienes, para hacer esto, por ejemplo, porque tienes, aquí tienes Skull, ¿de acuerdo? tenemos varios elementos, como para modificar toda la, para, para retocar, vamos a hacer un poco más fino, ¿de acuerdo? para retocar esto, puedes enmascarar zonas, solo trabajar con ciertas cosas, y dentro de las herramientas de Skull, ¿de acuerdo? para retocar, tienes, el thickness, entonces, aquí puedo hacer, en vez de una cosa global, con un modificador, digo, no, es que quiero valorar esta línea, más gruesa, ¿de acuerdo? en toda esta parte de aquí, digo, no, la voy a quitar, esto va finito, y aquí quiero más gordito, o, debajo de la nariz, es más gordito, ¿vale? porque, o no, me he pasado, ¿vale? en esto, ¿vale? y, tenemos, hay más modificadores, por ejemplo, uno es la opacidad, tú dices, no, esto no quiero que se vea, ¿vale? y recuperarlo, en esto, esta la utilizo un montón, porque además, esto te permite,